Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a preparar cualquier cable de datos de las tablets y este daño es evidente cuando ella no te está cargando bien o cuando tiene problemas en la transferencia de datos en el caso de mi tablet, esta es una ASUS transformer, es viejita pero a mi me fascina yo ya le verifique el puerto de entrada, ya verifique si estaba bien todas las conexiones había continuidad y pues parece ser que todo está bien por dentro de la tablet entonces eso me llevó a pensar que era un problema entre el cable y el conector utilicé el conector, pues cambié este puerto USB para conectar un celular y sirvió, o sea que está bien también pues procedía a limpiar, esto se limpia así, se desarma así, se limpian acá los contactos o sea hasta donde uno puede llegar, lo volví y lo armé, en ocasiones esto es solo lo que necesita o sea simplemente sacarlo, un poquitico de fuerza, sacarlo y volverlo a meter y ya con eso tienes pero en mi caso no fue así, entonces me puse a ver y esto está bien afianzado pero esta parte tiene el problema de que tiende a rotar, entonces lo desarmé, esto se desarma muy fácilmente, simplemente presionamos así como, pues no muy duro sino firme y sale y te queda este circuitico y en este circuito me di cuenta que hay un cablecito que está ¿si? este cablecito negro, el cablecito negro está desconectado ¿verdad? y esto se debe a que cuando uno conecta y desconecta la tablet muchas veces le da vuelta sin querer y yo me encontré la primera vez que abrí esto, así esto estaba hecho un manojo, estaba así todo entrelazado todo retorcido, entonces claro se arrancó el cablecito, entonces lo que vamos a hacer es simplemente reparar ese cablecito para eso tenemos este cautín y pues simplemente se derrite el estaño vamos a ver, vamos a acomodarlo mejor no vamos a hacer una embarrada, no nos vamos a quemar ¿verdad? así, eso vamos a hacer el circuito y vamos a derretir el estaño, le colocamos un puntico de soldadura adicional prefiero no meterle mucha soldadura a esta clase de de está aparentando eso ok, si vamos a necesitar un poquitico más de estaño pero al menos ahí lo aseguramos un poquito para que no se nos vaya a mover como loco entonces ya le pego el puntico y les muestro como me quedó mi obra de arte manitas destructivas eso eso suéltate, suéltate Matrito, suéltate Quedo como con bastante estaño No me gustó eso Voy a aplastarlo un poquito más Bien Eso es todo Entonces ahora Está pegado fuerte Si tiene un buen estaño Aunque la posición no está muy bien Pero sirve Ahora lo que hacemos Es que vamos a colocar de nuevo esto La copita esta que estaba aquí Aquí entre también esta partecita Eso Eso Ahora lo metemos con fuerza también Esto es pura falta de caldo Bien entonces como esto nos quedó sueltico Vamos a Para una reparadita Vamos a desconectar la tablet Cierto Y vamos a sacar con mucho cuidado Lo que acabamos de hacer Vamos a colocarla en otro lado Para no irla a dañar Yo tenía este pegante ahí Voy a extraerlo con este clip Pegante con Super glue instantáneo Y vamos a Vamos a colocar primero Nuestro enchufecito en una buena posición Es que estos cablecitos de ASUS Son como cariñosos Y este es el segundo que yo compro Entonces ya Yo creo que ya es justo Había que buscar la economía Y si se van a seguir dañando de esa forma Es mejor Arreglarlos de una vez Si lo colocamos acá Si lo colocamos acá Lo colocamos acá Y luego aquí en la parte posterior Para que no se nos mueva No se nos mueva